en honor a todos esos que prefieren quedarse en la casa viendo películas que ir a salir un viernes por la tarde en honor a todos esos que tienen más de cinco streamings hablando pop en la semana santa hemos regresado nuevamente mucha energía mucha piajera nadie ha visto nadie nadie ha visto doom 2 todavía no somos responsables ya está bien buena yo la vi en imax y en imax se ve súper increíble creíble bueno a mí me invitaron pero me dieron un punto claro porque hay que madrugar maldita sea pero pero a mi esposa yo se supone que va para el cine hoy vamos el miércoles que viene vamos el miércoles que viene mira porque estamos aquí estamos aquí ah pues no se puede o el martes un día de esto un día de esto lo hacemos este es el señor gabriel nieves portalatín dueño co deudor de gw 5 estudio deudor como sobre todo deudor no hay co deudor la deudor deudor no lo tuyo el trabajo ya está mal nadie fernan con n al final no la dee a mí me la explota que mucha gente escribe fernando ese es el autocorret increíble en vez de escribirme fernan esto pues escriben fernan con d o escriben fernan o terminado y pon fernando pero es que te faltó una letra se cansa uno y pone el círculo es muy difícil de hacer y ponen fernan no entiendo de pásame el balón pocas que tú debes escuchar si eres aficionado de la nba y yo soy el slide juan aquí en hablando popa esta esta semana estamos bien contentos porque en el peito y la gente está como el de los 80 tú pareces que trabajas en basking robin mira tiene una cara de viz en cabrona mira ahorita te estabas quejando de que él está todo de negro pero si no está colorido yo tengo floating head en este episodio entonces como que no hagamos nada ah mira tu voz se puso más chiva si si estaba como axl rose ah verdad pues si ya estamos aquí ya el pocas acabó 787 después de serio malo 59 54 porque sigas a serio en instagram ahí está 2 2 1 9 5 30 info at w5.com son falos que escuchan esto en audio ya me voy a poner ya que de los mages ya mismo porque se acaba esta mierda aquí de basking and robin fue que cuando te ponchan a ti solito es como que bien este ah pues se le va a bajar a los ponchos que a mí no le gusta mira tenemos un patreon que este próximo miércoles hay live de patreon el último live antes del viernes santo eso es así correcto luego de eso viene el fin de semana santo sábado de gloria sábado de gloria hace gracia de trabajo y el domingo van a trabajar el sábado de gloria y papi esta gente no quiere nadie oh bueno bueno el lunes el lunes no es feriado ahorita hablamos de eso el lunes no es feriado boom eso tiene que salir el pocas eso es así ellos salen hasta los días feriados si bueno ya no 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 la primera reunión de producción porque es que vamos a hacer esta semana como vamos a correrla tienen que coger los días libres no papi vas a ir de lunes a viernes si 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 después no te quejes se va a grabar un día dos episodios pero como los late night bueno que el episodio viene lo grabamos salimos porque salimos ya que van a trabajar como el culo muy bien muy bien le gusta a la gente le pone la vida y todo así me dejo a mi el nuevo trailer de la serie diacolite de star wars y disney bueno me gustó pues yo pensaba que tu de aquí ibas a decir que no porque esos son lightsabers y son jedi pero sin embargo porque esto se tira más como para el de la oscuro es que está separado también para otro lado completamente este es del high republic la alta república 100 años antes de episodio 1 pero es el final del high republic so no se ve diferente al episodio 1 visualmente visualmente porque el high republic pues es otra cosa pues fíjate admito que yo creo que me gusta lo que yo lo vi yo dije las peleas cabrón es como artes marciales coreografiadas como john wick me gustó me gustó el trailer está súper bueno pero con esto viene mi revelación yo quité disney plus ah no hay disney plus ah pero el trailer está en youtube vi el trailer pero espérate que está pasando aquí mira como está corriendo esto quito hulu cacho empieza a salir un montón de cosas y este cabrón mordido y ahora que ahora quito disney plus y ahora empiezan un montón pero espérate tuviste x-men porque tengo los días todavía tengo hasta el 26 ah o sea que no vas a terminar la conversación pero x-men acaba bueno algo hacemos algo hacemos para que no te pierdas ni acolay yo tengo ya un plan hecho lo que pasa es que no no tengo quiero volver a disney plus cuando metan más mierda quizás cuando empiece yo tengo un pana que tiene una caja de este roco ah bueno eso estaría brutal también yo pensé que iba a decir eso pero mira para hulu yo voy a volver para cuando empiece de ver que es en verano en junio en verano exacto pero es como no estoy viendo nada en hulu ahora mismo espero verano empieza de ver y en lo que pasa las semanas de de ver ahí veo todo lo que me he perdido de todo lo demás no está bien eso es micromanagement en disney plus no tengo ya aquí te netflix también ajá estoy en hbo amazon yo lo pago una vez al año hbo por los juegos de mba no los juegos de mba yo lo pago en sling apol no lo tiene yo estoy pensando poner apol ahora quita tú esos cabrones y pongo apol porque apol tiene un montón tienes seis meses sin parar ahí está bueno y de deporte pero en deporte yo tengo sling tv ese yo no lo pienso quitar ni para cristo y entonces el nba pero ese es un pago de cantazo tú tienes el link pass yo tengo el link pass no te hace falta max para ver el nba pero es que no los juegos de tnt y espn y eso no los puedo ver en link pass ah pues están en max están en max pero también lo están en sling tv tú estás para deporte yo estoy bien en esta serie los jedi por primera vez están recortados como gente moderna cierto sin embargo están peinados esto es 500 mil años 100 se supone que sean un montón de años pero es 100 nada más para verano y esto es con la nena esta con quien es la protagonista la de wolverine de verdad la mala la ex ex 22 ex 23 la muchachita esa es la de lópez la que grabó una película aquí con esa misma que no ha salido la película es la mala no jodas es la mala busca la red y ha promocionado también la por todos pero es que ella no sale ella no sale sale al final porque que prende el lightsaber rojo no lo vemos por eso es ella ok y obviamente pues lo otro es que está esta nena de y acuérdense esta nena no ya es una señora la maybe hay más de un de un Sith porque a veces había un montón y fue Darth Bane creo que fue que hizo la ley de uno master and apprentice only so maybe van a ser como un canon y van a poner pueden hacerlo yo no sé si lo van a hacer poner mucho poner un montón de Sith porque eso es nuevo de ahora de Palpatine y ese corillo para acá estaría más cool pero esta es la primera vez que lo ven by the way porque en el lightsaber rojo ah cierto este es el inaugurador si no me dicen ah que es eso wow que es eso y un lightsaber rojo y ella estaba bien popiao así dice a muchas mujeres a veces por ahí a mi nunca más a mi no yo no es como que esa experiencia yo nunca le he vivido yo saco el de Yoda en el de Yoda yo la gente gritó en el cine ciertamente Palpatine le dio trabajo el de Yoda si porque a veces se mueve tan rápido que da problema y acaba y las peleas hacen como un minuto y medio exacto ya entre ese lightsaber de Yoda no lo debo decir más tengo que decir ya no digo nada tengo el de Obi-Wan viejo bueno 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 hablando papá dice que ese lightsaber es cute se caracteriza por hablar de mucha mucha televisión ah vamos allá bueno pues vamos a ver yo traje TV hoy no sé si está incluida no sé yo la traje yo la traje está por ahí en serio tráemela 32 pulgadas es lo que piensas tú ahí estamos ah Scott Pilgrim Takes Off todo el mundo sabe que es Scott Pilgrim Scott Pilgrim es una película y Scott Pilgrim ya se acabó sí hace tiempito yo iba a decir que ya se acabó pero cabrón en Netflix lo que nace muere ahí porque estaba todo ya no hay que esperar no es como la serie X maldita sea mira Scott Pilgrim Takes Off este es no me está saliendo porque no me salió cuando en aduro chécate el cash porque tú sabes que hay seis libros creo que son y una película esta serie es anime todo es con un equipo asiático haciéndolo visualmente yo decía wow carajo es los dibujos en vida este estudio está cabrón todo está en cabrón no es un retelling no es la historia que todo el mundo siempre ve no esto esto es otra historia aparte cambia al principio en el primer episodio a la mitad del primer episodio sucede algo que rompe la historia original a Scott lo matan él pierde la pelea con el primer con el primer novio tú lo viste tú lo viste él pierde la primera con el primer novio y es la historia esto es como una que hubiera pasado si pasa esto sí exacto ok pero cabrón todo está cool buenísimo lo ejecutaron y entonces y me acuerdo que vi que venía la voy a ver esto fue de las cosas que yo vi como que yo le daba play entonces estaba tirado en casa como que de momento lo ponía en el iPad mientras yo jugaba tu que y cosas así y en verdad el show está bueno está bueno visualmente cabrón yo que veo anime esto se ve cabrón y es bien liviano liviano sabes que hay días que yo no quiero ver muñequitos no pasan los 30 minutos ese para mi es el mejor y 8 episodios vi un episodio ah el episodio de pero eso sí en Prime el de Invisible ah ya ya pero ese es semanal ¿verdad? sí yo no sé como una vez al mes porque ese es tal no 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 ahora volvió volvió es que acaba de volver sí sí mano de verdad es que es un inmamable brother Scott Pilgrim tiene todos los talentos de la película cabrón y cuando yo los escuchaba yo hacía como cabrón ese es Chris Evan así y es whatever y son todos los mismos de la película cabrón y Brandon Roth el vegano se vuelve pero gay cabrón pero gay y el de Succession que no era Succession cuando hizo pero ahora es bien famoso Colkin era Gay Wallace y Gay Wallace se lleva enredado al novio de Envy que Envy es Capitana Marvel exacto Brie Larson Brie Larson y Audrey Plaza termina con el malo 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 con Gideon ajá que va Jason Schwartzman exacto cabrón tienes que verla y tú escuchas la voz de todos esos cabrón y Michael Cera le mete Anna Kendricks cabrón es la hermana del y casi no sale pues en la película tampoco casi ni sale y la banda la novia de la asiática y esto tiene continuación o no One Time Team es una bueno Brian dijo que esto que se acaban la idea era que era se acabó esto es un historial es la película si fuera una versión de esta tipa de Ramona Ramona es la que busca es como la versión de la nena exacto y Ramona pelea con los cabrón pero es un anime pelean es peleándose hay que verlo tú la vas a ver está muy cabrona eso es lo que puedo decir pero es lo que es es una serie de anime de 8 episodios de Netflix está bueno y es como alguien que me la porque un pana mío me la dijo brother esto es lo mismo que lo que tú contaste de Final Fantasy que es otro universo es otro universo es un remake pero en otro universo paralelo paralelo y es lo que pasa es lo mismo de Final Fantasy 17 y es en los es en los 2000 bajitos o sea Netflix todavía por correo videocasset y la serie es bien de su época igual que la película es de los 2000 está muy cabrón eso puede ser que no llegue hoy a verlo hoy ya mañana la acabaste eso no llega mañana es ferial tú trabajas y tú también son 8 son 8 episodios pero eso tú lo ves no si lo acabas en verdad son 8 episodios de media hora de 20 y pico por eso te lo acabas he visto 8 episodios de una hora por eso te lo acabas te lo acabas comiendo esta noche trata de aguantarte y no bailarte voy a checar si tengo Netflix todavía porque lo quité el otro día no sé si ya y vas a estar bailando en el intro pues ya la voy a y Ramona se pinta el pelo en todos los episodios cabrón wow vamos Celio ya está eso bueno pues yo creo que yo y hablé un poquito de esto la semana pasada oh si pues hermano Furious esto es francés es muy buena alguien me escribió la semana pasada de Netflix la serie de Netflix se cocota en el final y pues de estos finales que tú haces como que europeo si como que pues pero coño Oberol es una serie bien buena la acción está chévere hay cosas que son de estas que tú si le buscas un poquito la lógica hace como que te lo daña tú mismo si porque tú piensas que esta chamaca está aprendiendo porque las Furious pasan de generación y ella es la generación nueva como Black Widows que son los Furious los Furious son las asociaciones criminales de Francia decidieron que para evitar los problemas entre un corillo y otro tienen que tener una persona que era el que ejecutaba si alguien la cagaba ok cuando cualquiera del corillo jode la cuestión pues no es que esta gente viene a matarte a ti y se forme una guerra ah Furious va y mata a los que tienen que matar no importa el corillo un fixer un fixer eso arregla la equalizer entonces va la mesa y dice esto fue lo que pasó porque este cabrón hizo esto y esto y esto está arreglado seguimos con la vida entonces pues llega esta muchacha que termina termina siendo como quien dice la fixer que va a venir nueva pero pasan unas situaciones de que ella no tiene ni puta idea de la vida que tenía sabe que los papás eran unos maleantes pero no sabía que había más capas en su vida de esto y cae presa y entonces aprende a pelear por libros cabrón uno piensa que la Furious original le enseñaría autodidacta ajá entonces de momento tú la ves peleando puta eso no se aprende en el libro pero las secuencias están bien buenas y de verdad el mundo que hicieron porque ellos le ponen el inframundo así dice a los pero viajes a otros como el dark web ajá como el dark web pues entonces que tiene pues su terminología y sus reglas y sus riendas y eso está cool pero eso es como John Wick no se parece no se parece no sientes que es una imitación ok bueno esas pesetas y las mierdas y los hoteles esa mierda no pero pero está bueno está bueno es una serie que se deja llevar yo empecé la que voy a mencionar ahora ¿cuántos episodios son? ocho de una hora de una hora y eso yo me lo comí creo que en tres días ah no pues John Wick es para ti un bizcochito ay lo sabes tú unos nuggets de seis este ponmela ponmela de gentleman antes de que vayas a esa de Burger King porque ok yo empecé a ver esta ah tú nos contaste eso yo empecé episodio uno episodio dos a mitad me acosté a dormir regresé dije ah hagáme a ver este episodio de Fury vi el primero y vi cinco de cantazo sabes que que pasa esta es nueva también y esta es de y es de Guy Ritchie ajá y en el flow de una película de Guy Ritchie eso es eso era para mí está cool a mi me gusta mucho el look si ese es de Guy Ritchie ok que pasa que esto es acción de Guy Ritchie en este tipo de películas que son muchos personas interesantes como bien británicos ajá super británicos y en fast pace y si y cosas de momento que llega y el malo es un priest y la saga también la de los personajes es visual pues de que se trata esto este fallece este varón y el hijo el hijo que está en el army lo traen para para la ley para leerlo el lo que deja a los muertos el testamento el testamento y entonces él es el hermano el hermano el segundo hermano se supone que por ley automáticamente pasa al primer hijo todos los bienes y el título ok pero es un coquero malo y el padre dijo te mamas un bicho va para el segundo va para el segundo que es el chamaco de la portada el chamaco de la portada ok entonces pues ya tú sabes el personaje que es como el ponchamela de nuevo un momentito pues sé que cambiaste ya para la próxima dijiste coquero es periquero si es periquero este pero es el que está en la esquina vestido de de pájaro yo lo he visto yo lo he visto yo lo he visto las fotos que raro era pues ya tú sabes que ese es el que da problemas of course entonces y que eso es lo malo entonces la cuestión es que el papá esto sale en el trailer no estoy chotando esa Arwen la de la que está roja en la esquina con el papá tiene un acuerdo de que los terrenos tienen un un vestido de marihuana o sea yo y ella está alquilándole toda esa parte de la paja ah que bien y como ahora este es el que manda pues tengo que renegociar esto y es esa cuestión de él es muy bueno para este mundo extraño y él lo que quiere es como que salirse pero el hermano cada vez que la caga él tiene que y este es el revolucionario y es drama comedia o es como Guy Ritchie es ese flow como que hay unos personajes ¿en dónde que está esto? en Netflix en Netflix ¿y te gustó? pues ok luego que vi Furyken dije bueno ahora voy a ver esta a la que ya le cogí el pace porque este es otro pace totalmente diferente la terminé esa noche ¿sabes? me corté como las dos y pico y ya esto es un caballo se clavó a Madonna porque es que cuando se podía clavar bien este porque ahora no hay quien le mete el canto cuando se disfrutaba te raspa está difícil está difícil está difícil tú dices ay que buen polvo y vamos a dormir cuando miras para el lado la ves con las ojos abiertas el meme que decía que Rosane está más buena que Madonna ahora mismo diablo pero la foto Rosane se veía mejor y dígame que no es verdad que yo la expuse el otro día que la hija no se parece a villano ah sí pero eso no es problema ¿verdad? no era como un dato villano es bonito era como un dato porque de ahí me mandaron un montón de fotos bien interesantes hubo uno aquí bien potente que puso las fotos del río que papi yo dije te las tenía en favorites que le tenía corazoncito a esas fotos no tenía guardado no creo que yo no habíamos puesto el punto de la oración y de momento se empezó clac 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 villano haría tanto dinero si abro un OnlyFans sí y yo decía ya mismo ese shooting del lago gustó ya mismo es que maybe si enseña los atributos se le cae la película exacto no sabemos seguimos bueno ahora le toca el like de verdad cabrón Master of the Revolution es la segunda parte buenísima sí yo siento buenísima porque hay tanto hate con He-Man en Netflix no sé cabrón porque esto es He-Man cabrón sí cambiaron las cositas pero coño no es progresiva los reviews fueron malos los reviews oficiales fueron bien altos los fans era bueno que Kevin Smith terminó con problemas mentales y todo porque no aguantó el hate pero tú sabes lo cool de esto está bueno él cogió tú sabes que He-Man ha tenido unas variaciones ¿no? ha tenido versiones a través de los años después de la de los 80 pues este cabrón cogió lo mejor de cada de esas series y lo metió aquí ok el He-Man es aquel del futuro que era de naves espaciales Motherboard y lo metió en esta jodinda y pega y Borlín la evolucionó pues todas las cosas todos evolucionan cabrón está bueno y He-Man es como yo no voy a ver el He-Man que es eso yo pienso que y los actores de las voces están cabrones están cabrones el malo es Mark Hamill con William Schaffner los dos a la vez está tan está tan chévere está la segunda parte que He-Man no es lo más importante He-Man es He-Man pero no es como que todo corra a través de He-Man ¿cómo se llama la muchacha? Tila 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 y He-Man hombre Tila es ¿quién hace la voz de Tila? Sara Michelle Gellar la de Supergirl no la primera era Sara Michelle Gellar la segunda es Supergirl Supergirl la de CW Melissa Bernou 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 no será Melissa bueno una yo sé que ya salía en Glee una rubia una rubia bellísima ella no es rubia está con su pelo natural ella había ella sale en la película de Park Wolver de de la yo creo del maratón de Boston ok ah sí ella sale esa misma ¿ustedes se acuerdan de un critical que hubo una vez que hackearon un iCloud de un montón de diferentes actrices y publicaron fotos cada seis meses yo busco The Fappening es la que se llamaba eso ella fue víctima de eso ella sale pelotas por ahí ¿no la has visto? no el internet provee tiene que ser como el de Villano quiero ver clink 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 pero es mejor que el de Villano por eso quiero pero quiero la misma contestación que tuve cuando hablamos de Villano en el chat que lleguen que lleguen que yo tire yo tire un sticker pero después de eso lo que vino fue candela válgame pues sí la serie de Jimman es tan buena hablando por las apruebas pero el resto de la gente yo no sé a mí me gustó no sabía que tuvo ese Baclash a mí me gustó y fue la primera vez que salió ya está que la gente como quiso un poquito las pases es que está bueno es que está bueno bueno me toca a mí ahora Mano Ricky Staniki esto es de Prime de estas películas que si no tienes la de esto ni te enteras que existen Prime es malísimo para promocionar yo es como ah voy a ver que tiene Prime tiene una película cabrón que buena es esta mierda pero él le dio promo por eso en los Oscars salió el OnlyFans él es bien bien porque él está vestido a Britney Spears él tiene un OnlyFans ¿no? no ¿no? ¿de qué se trata la película? estos panas que no tienen no tienen un OnlyFans no él le dio promo con un OnlyFans ah ok pero no pero la película no tiene un OnlyFans no no ok este ah no de verdad hizo promo John Cena si él abrió un OnlyFans y ponía como la mala que hizo un OnlyFans para su último y lo hacía de Britney pero cuando aquí Enja hablando pop hackeamos el de la mala salía sin ropa y tenía hacía de Britney en el OnlyFans no era como que ball steep y salía él como en una piscina de bola era como que de mofanda de mofanda ok muy bien pues de qué se trata esto Zac Efron tiene dos panas que desde chamaquito hacen una cagada y se le se ocurren que en la cagada se quitan un jacket y se inventan el nombre Ricky Staniki y es como el pana que hace todas las diputadas para que no los no los cojan y se convierten en este cuarto pana que nunca existe entonces ellos tienen una biblia y van escribiendo para no olvidarse los embustes y le van creando esta vida a Ricky Staniki ¿verdad? ok en la última de estas que salen que es en el baby shower de uno de los de ellos tiene un baby shower y se inventa que este tiene tiene cáncer y tienen que ir para allá y es para irse para jugar póker pues desconectan los celulares ¿verdad? porque están en un hospital para que no los jodan y de momento prenden uno de los celulares y se enteran que una de la esposa de uno de ellos que es la que estaba en el baby shower está por parir y arrancan para allá ¿verdad? y entonces pues empieza la cuestión de que ¿por qué Ricky no vino? ¿qué es cierto? empiezan con la y entonces terminan ellos y dicen pues vamos a tener que buscar a alguien en esa salida a jugar en los casinos conocen a este actor que tiene un show de que de todas las canciones tienen que terminar con penes y convierte todas las canciones a eyaculación y una de las personas que está cantando en el show es el vestido de Britney le queda genial cabrón hace varios personas y le queda genial él es Ricky Stanigui ellos le dicen te vamos a pagar para que vayas a este evento que es el baby shower no es un baby shower es el el corte del cordón del pene que le hace la circuncisión ah son judíos ajá son judíos entonces pues esa mierda la hacen los gringos cabrón entonces todo el mundo va a ver si vamos a ver un palito como le pican el pello pues entonces la idea es que ese día pues vaya y aparezca por fin Ricky Stanigui porque hay una de las suegras que está diciendo es un invento es un saquete cabrón y resulta que Ricky Stanigui es un caballo como actor y cabrón se cogió esa biblia y se la papió contaba la historia y cabrón entonces se convierte un Ricky Stanigui tan cabrón que empieza a involucrarse con la familia y con el jefe y toda la mierda entonces es como que esto era un día te quedo cabrón nos vemos y al otro día aparece en el trabajo y es porque el tipo es un monstruo en todo lo que hace y lo que hace es que enamora a la gente con su papel de su como dice mi life mi papel estelar de por vida el life time a chief pero bueno y cabrón es que John Cena está cabrón yo me imagino a John Cena así cabrón como que este tipo debe ser siendo cabrón que es bueno en todas las mierdas que hace él es bueno en todo lo que hace y esta película le queda porque a mí no me gustó mucho la segunda parte de las vacaciones Vacation Friends ajá esa segunda de Hulu pero en esta papi parte o sea es verdad yo me reí y yo no me río mucho con las películas americanas pero hay una cosa que él le hace al jefe que descubre algo que el jefe hace ay cabrón me estuve riendo con cojones de verdad de verdad chequé la película la que no es cortita tú tienes Prime así que la puedes ver exacto la puedes ver este se las recomiendo de verdad me gustó un montón ¡Ataca Sergio! ¡Poca! Sergio va a buscarnos ahí el podcast quiero buscar un podcast para no fallarle un nombre esa animación yo la hice y se me quedó siempre un cantito del tú termina y lo que ves es el back a un despacio tú la viste mira Mind the Game de Lebron James Lebron James tiene un podcast cabrón todo el mundo va a tener uno eventualmente obviamente debe tener tres millones de downloads ah no no puedo saber esto es nuevo esto es de la semana pasada nuevo solo un episodio un interrupted and three found three four two más de Lebron James y JJ Reddick hicieron un podcast hablando de de basquetbol del deporte este yo pensé yo tenía mucha curiosidad en escucharlo y es bueno es un un podcast de baloncesto donde JJ Reddick le hace preguntas a Lebron del deporte y Lebron pues dice su opinión en el primer episodio le pregunta salió hace dos días ya tiene dos millones de views chach ¿lo dije o no lo dije? en YouTube en YouTube y en audio sabe Dios yo lo escuché en audio no lo vi en video le pregunta cuáles cualidades o qué tres cosas se necesitan para que un jugador sea grande que sea de los de los más grandes y dentro de eso pues parten y se reparten se va a donde se vaya a ir como en todo podcast lo primero que Lebron dice es que sea estudioso del juego como que conozca quiénes estaban antes por el legacy y por ser agradecido de los privilegios que tienes ahora de por ejemplo de ser la gente libre que Oscar Robinson tuvo que luchar para ser esa gente libre e irse de creo que de los ángeles a otro equipo o viceversa y eso no existía tú no podías hacer eso y gracias a eso JJ Reddy dice pues coño yo con esa historia con esa historia ¿de dónde se fue? entiendo que fue Kansas City de Kansas ¿a dónde? cuando Kansas City para Milwaukee para Milwaukee para los Bucks y JJ Reddy dice coño yo hice mi dinero cuando fui a Filadelfia como que si no hubiera agencia libre y Lebron dice importante saber los que iban antes y otra cosa es siempre querer aprender a estudiar y apreciar nada el podcast el podcast está muy bueno una hora cuarenta y pico minutos cerca de una hora el punto del podcast el pitch como cuando lo anunciaron es que es JJ Reddy jugó en la NBA varios años 15 años y pues Lebron James todavía está en la NBA que carajo y este es dos jugadores bien analíticos y el pitch como lo hicieron fue imagínate dos personas dos sommeliers de vino hablando de vino abren el vino en el primer episodio dos super nerds del baloncesto hablando de baloncesto que en verdad yo no lo he escuchado porque yo quiero sentarme a ver el video yo quiero ver el video JJ viene una parte y le dice no porque tenemos los chavos no como tú y Lebron hace no yo sé yo sé JJ dice está cabrón el billete que tengo pero es que también eso ha evolucionado un montón antes antes tú veías jugadores de NBA que son buenos roleplayers y cobrando 3 millones de pesos al año ahora un roleplayer normal te cobra 15 millones 16 lebron dijo una parte algo bien interesante que él dice que no todas las personas que están en la NBA tienen la misma determinación por ejemplo de él porque él dice mira hay jugadores en los juegos de estrellas que yo los veo en el locker dos o tres años y después no regresan a ser estrellas más nunca y es porque muchos de ellos no quieren jugar más de 5 6 8 años en la NBA y se hacen millonarios y ya y muchos de ellos que también pienso que está bien él lo dice él dice que eso está bien sabes como que yo jugué hice mi fortuna y se va la estrategia eso también ha cambiado un poquito porque ahora tú entras a Lonsobol para darte el ejemplo de Lonsobol Lonsobol lo gastan los Lakers y su contrato de rookie de 33 millones de pesos por 4 años entiendo yo 33 millones de pesos es un cojón de dinero y antes los top picks no tenían esa cantidad de chavos no tú podías acabar ese contrato y tú dices ya estoy bien voy pa'l carajo después ellos firman otro contrato que ese es lo que están ahora esa es la por decirlo así ese es el lifetime de un jugador de NBA tú estás jugando para tu segundo contrato tú juegas tu primer contrato que es el de rookie cuando tú firmas tu segundo contrato ya llegué porque también los contratos de NBA son garantizados yo firmo un contrato de 4 años 125 millones y soy una mierda esos chavos yo los voy a ver pero eso es lo que me pienso lo que dice Lebron cuando todos esos chavos entran ya se quitan te pagaron mira Jordan Poole un ejemplo Jordan Poole jugó en Golden State lo drafteó Golden State ese tipo y el tipo un tipo estúpido ganaron el campeonato lo firmaron un contrato de 150 y pica millones de pesos y el tipo dio un bajón en su juego increíble una cosa que lo cambiaron per carajo el equipo además de que él tuvo unas pendejas se tuvo una pelada con otro equipo con Green que le metieron un puño en la cara al tipo pero ahora están Washington que es el peor equipo de la liga y el tipo juega como si él fuera Michael Jordan pero fallándolas todas y el tipo se ha convertido tú lo viste el tipo ha sido el chiste de la temporada el tipo ha sido ha hecho el ridículo pero con 125 millones pero con un contrato anormal eso es lo que Lebron dijo papi no es que yo soy una bestia es que casi no les interesa estar levantándose a las 6 de la mañana y yo levanto a las 6 de la mañana cabrón y yo tomo siestas en hora específica que mi familia está comiendo y jangueando y todo y él se va a dormir para levantarse para ir a jugar y a practicar y jugar y él dice no lo hacen pues por eso es que Dernowitz que antes de retirarse él le preguntaron alguna vez como que estás pensando en el retiro él dice sí pero no es por jugar baloncesto todos los días con mi equipo aquí jugar 82 juegos es todo el trabajo que yo tengo que pasar para estar en shape para jugar 82 juegos o sea eso es lo que más le joda a los jugadores de NBA que es como que el entrenamiento para prepararte para la temporada eso es lo más duro porque es una disciplina lo que estás haciendo es trabajo trabaja como 10 y pico horas al día para estar en la forma y ahí quiero enviarle un saludito a una ex evita mía que viendo un juego de NBA en Christmas Day que era Cleveland contra los Lakers la tipa y yo estábamos viendo el juego y ella dice eso no es un trabajo eso son más horas que hacer un podcast que bueno que yo me dejé eso que tener un estudio pero una cosa increíble Kobe cabrón Kobe cuando fue el equipo o sea hasta las 3 como es Kobe era a las 3 o a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana pero Kobe fue uno que cuando fue a Team USA todo el mundo estaba como que ah este equipo va a estar bien duro que se yo redeem team y un día ellos están llegando a una discoteca esto está en el documental están llegando a un pariseo en Europa en Netflix y están entrando al lobby del hotel y ven a Kobe en el lobby lleno de sudor que tú hacías ay yo estaba en el gimnasio ahora terminé de esto ahora voy a cambiar para ir a tirar y todos ellos diablo entonces no son en la discoteca como unos pendejos y al otro día a esto lo cuenta Carmelo D'Antoni al otro día todo el mundo a las 4 de la mañana en el gimnasio para copiarse Kobe pues ajá y dicen que Kobe eso fue lo más influencial de ese equipo aunque fue Kobe y lebran dicen pues cabrona yo trabajo más que ustedes desean para el carajo ¿cuál es el próximo podcast? por eso es que una de las cosas que me jode cuando la gente dice no es que esa persona trabaja con cojones hay mucha gente trabajando con cojones no solo una esto sí eso no significa muchas veces que con eso nada más tú tienes éxito exacto es que hay unas cosas que están envueltas para que también llegue ese sí mano tú tienes otra más ahí el rastro cabrón esto es un podcast de crímenes me dijiste de Puerto Rico ya salió el primer episodio también esto es un podcast nuevo la semana pasada ajá tratan de un crimen que ocurrió en el 2001 y como en el 2004 fue que el niño chotea chotea a sus papás esta pareja de puertorriqueños padrastro y madre le dan una pela tan fuerte a un niño que lo matan y esa misma noche el padrastro entierra al niño en unos en unos solares allá por Fajardo y le dicen al hermano mayor si tú le choteas esto a alguien te matamos a ti también pero los papás biológicos los biológicos esto pasó en el 2001 y el padrastro y en el 2004 el chamaquito se lo cuenta a los panas y de ahí desata porque la policía lo descubre y narran el podcast este podcast es top tier es de los dueños de la compañía del nuevo día ok GFR GFR media GFR media la auspicia estoy investigativo en la stich este es de los que estos de los que están bien cabrones porque dicen bueno pues la mamá dijo que era culpable y sale el audio de las noticias del 2004 de cuando la entrevistaron eso esto es como serial como only murders in the building pero en vida real cabrones la narración de lo que pasó ellos contratan actores si la persona está muerta o no la encontraron una cosa cabrón quiero si a Grimeford supuestamente Grimeford yo no lo he escuchado pero el tipo la voz no es la mejor y el podcast tampoco pero el contenido si Grimeford yo lo traje aquí empañado yo creo que yo hablé de este y dije esto tiene esto tiene buen pero tuvo éxito si yo lo dije esto va a tener éxito porque siempre el crimen gusta los documentales todo lo que pasa es que él él tiene el podcast él obviamente empieza con un podcast de pocos recursos y lo ha mantenido así y es casero entonces se siente tan casero que no ya hace rato es para que subiera a otro nivel porque ya oficiadores tiene no es que tampoco está tiene anuncios es como acá uno a pulmón él tiene anuncios y probablemente no tiene grandes gastos pero siempre dije coño él tiene que haber metido esto y hacer no todo el podcast pero en momentos que haga que tenga actores o voces panas que tengan voiceovers y entró por la puerta y se oye la puerta que se convierta en esta media radionovela un poco más de producción un poco más y eso lo llevas a Siriel Siriel es lo que estaba cabrón que tú oías eso porque esa gente hacía la entrevista y después lo metían en el podcast y tú escuchabas y entramos a la farmacia y se escucha la puerta de la farmacia si era mía hasta me dio miedo cabrón yo no lo podía oír de noche solo cabrón y era un cuento normal no era como que algo tenebroso yo tenía que irlo de día uy es que en verdad la historia también es esta muñetera eso fue lo que hizo que los podcast la gente supiera que el muñeta era un podcast este crimen es horroroso y lo explican lo detallan completo hasta qué cosas dentro del cuerpo le destruyeron para que el nene muriera cómo lo enterraron hasta la pala que la compraron narra la historia tan cabrón la mamá está viva y está en la cárcel y ella ella lo dice y tiene en el audio episodio 2 la historia de la madre desde que era niña hasta que lo mató todos los trastornos esto me juela que van a ser 12 episodios de ese tema o algo así pero está bien cabrón la historia es macabra pero cabrón mataron a ese fucking nene amarrado a la litera y le empezaron a dar el cantazo con un pedazo de madera donde se pica la carne hasta que le rompieron el vaso y después lo dejan caer y se van para el cuarto y no les voy a contar nada para que lo escuchen cabrón y para que YouTube no nos descojone el podcast Bárbara Figueroa es la periodista ella estaba trabajando ya en primera hora cuando eso pasó en el 2004 2003 por allá y ahora está contando la historia el guardia que era el de homicidio o como sea subió de puesto ahora como el antiguo ahora y sale el tipo hablando un nene hace de la voz del chamaquito cuando está explicando otra persona hace de la abuela cabrón ¿cuánto duró 30 y pico a 40 minutos? eso es cortísimo esto es top tier en Puerto Rico obviamente viene de una gente que lo que viene es para el billete toda una compañía pero también están contando una historia cabronsísima y bien contada uy Dios mío ese serial es que explicaron en serial lo de los ruidos y que se yo y no sé yo sé que este tiene música cabrón música perfecta para que serial tiene una música siempre lo que pasa es que hay momentos en que se convierte como dramatización exacto aquí no hacen ruido hay diálogos entre personas lo que pasa es que serial donde pegó bien es que ese primer season de ellos el mierdero de Andan es que se llama el muchacho con la muchacha que mataron cautivó un crimen que cautivó una muchacha a muerte eso en el segundo season dieron un bajón así porque era de un militar que se fue de la milicia en Irak abandonó el ejército estando allá que no era como una muerte que fue una cosa bien rara y también tuvo noticias pero jamás y nunca iba a llegar al engagement de la muchacha que mataron yo creo que ahí muere ellos estuvieron otro season lo que pasa es que no sé todavía están yo escucho el primero el primero es que importa cuando como yo lo escuché de una nadie lo ha escuchado búsquelo el primer season de Siria es legendario y esto es un podcast que va a ir para siempre porque la investigación se queda ahí como este de que tú estás diciendo ahora se no muere exacto tú lo puedes escuchar en 20 años y va a ser igual de cautivante la policía narra cuando la policía narra cuando sacan el cadáver y empiezan a escribir las cosas que habían en el cadáver que concuerda con lo que el chamaquito dijo cuando dijo bueno pues ellos metieron al nene en la bolsa mi hermano y zumbaron estas cosas y qué sé yo y después el guardia dice bueno nos encontramos y cuando lo sacamos en una bolsa negra y en el costado tenía esta pendeja puesta y habían estas cosas y era como puñeta que todas estas cosas y lo mismo que había dicho el chamaquito pobre nene verdad un infierno y porque tú estás viviendo y la mamá dice que es su héroe que el nene que la choteó es su héroe la mamá ese nene mi hijo es mi héroe por habernos choteado porque tuvo los cojones porque ella vivía un infierno claro en el segundo episodio hay que escucharlo para ver la historia de esa cabrona ay Dios mío me cuentas como ¿saben quién yo he pensado los otros días ahora que lo dijiste me acordé ¿te acuerdas aquel crimen que pasó de que este tipo ellos le alquilaban a este tipo en una casa y fue a pagarla y que mató a todo el mundo y tiraron al chamaquito el chamaquito sobrevivió sí 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 y esa noticia yo me acuerdo se me paran los pelos pero tengo un suéter eso fue 2014 eso fue 2014 por ahí no no el refugio el refugio no la comuna la comuna este es mejor este es mejor no ese moluco por cierto estaba defendiendo hoy el eco en el estudio este ¿cómo? si hay eco hay eco el rastro pues ese crimen yo me acuerdo que cuando le escribieron la nota en el periódico papi la leía en voz alta en casa y empezó a llorar porque hablando hermano el que mataron le estaba pidiendo perdón al que sobrevivió como que perdón por todo lo que yo te jodí una cosa bien horrible es la segunda temporada cuando están para que los cuando los van a matar eso es ese momento y eso lo describieron en la nota después de que arrestaron al tipo y el nene habló y el nene lo mandaron para Perú cabrón si el tiro el chamaquito lo tiran por un puente cabrón y lo habían apuñalado en el cuello si el chamaquito sobrevive caminando así tocando unas puertas te tocan la puerta de tu casa y tú ves a este chamaco todo jodido eso es de peligro de horror cabrón y que le acaba de pasar le mataron a la familia entera también va a ser el de el familiar de López Murero que degolló a tienen bueno aquí tienen porque ahora mismo tienen una fue exquisita cabrón mira yo lo entiendo vamos a hablar de cosas que den risa hablando de coca hay una premiación hay una premiación de influencers no específicamente no específicamente yo quería algo que te diera risa sí sí está con poca no es de poca los premios no 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 es de influencers en general eso es los medios ahí no están arriba le dice premios influencers sí sí y te invita a Movimiento Victoria Ciudadana la U arriba no no es un logo ahí raro este bueno la cuestión de esto es que la categoría a diablo esto va a ser un evento es en el teatro ¿dónde es? en Distrito Timóvil el 21 de febrero no no Distrito Celular Distrito Celular pero porque dice 21 de ya eso pasó en el celular Distrito eso fue la conferencia ah porque esto fue como la conferencia eso fue la conferencia pues nada están los pre-nominados no buscamos una foto de los que están nominados para podcast bueno puede ser una mierda una basura extraño son cuadritos ahí pero nada está dirigido a que voten sí stay focused en el en el en la categoría de memoria en la categoría no me sé todos los nominados en la categoría de mejor podcast hay tres podcasts que se hacen aquí en GW5 Studios está siempre el lunes la hora machorra y no me pasa nada están ya entraron a la a la pasaron a la segunda ronda a la segunda ronda no están en la final no entiendo esa estupidez tampoco que voten y que más votos tenga ganó ya yo pienso que con lo que está ahí ya es para que voten pero vamos vamos a narrar yo parece como que lo quieren poner lo están complicando más de lo que tienen que ser ya la pero ustedes es una estupidez yo quería que estuvieran positivos aquí ay que vos hasta el que positivos está un pain in the ass no 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 espérate espérate mi gente molesta espérate te voy a defender el punto del premio de influencia puedo decirlo bueno pues sí pero dame un segundito este ok yo entiendo por donde Fernan va pero eso obviamente es alimentado por el odio que Fernan siempre tiene en su ser no es que encuentro que no lo organizan bien no te ve no te ve no te ve tienes que verte el tema este no está bien organizado este es uno de los nominados este es uno que buena promo cabrón no tiene micrófono bájale dos todos los poquindes bájale dos a mí lo que no me gusta es que además como es comprometido este es José Valiente estoy entrenado estoy hablando todos los putos días termina la línea porque dijiste que ok pues ahora lo que voy en cierta manera no es malo que estas cosas las hagan porque en Estados Unidos se hacen unos eventos hijos de puta hacen que estas cosas tengan mayor valor que la gente vea el podcast de una manera diferente que la gente vea que los influencers pues mira si hay un montón de charlatanes es la oportunidad para conocer exacto hay gente como tú decías no sé si lo dijiste en el Patreon que dijiste hay un montón de gente pegada que que nadie sabe hoy en día Santo Domingo tiene unos premios cabrones ah si hasta de comediantes entonces Puerto Rico un momento dado trató pero como nos quedamos cortos porque aquí no tenemos tanta producción pero en redes son otros 20 pesos o sea cuando trataron música y trataron televisión se quedan cortos porque la televisión de aquí no cambiaba era lo mismo pero cuando tú estás haciendo premios para lo que son las redes sociales cabrón aquí hay gente metiéndole con cojones y siempre van a llegar más y siempre van a llegar más entonces está interesante que por ejemplo en mejor podcast no aparezcan quienes están roncando en las redes que son los más grandes ahora no votaron por ellos no y eso deja mucho que decir también podemos decir las categorías él aparece en personalidad ah pues entró ahora porque no estaba a eso a lo que voy por eso es que no me gusta esto empieza en el post de instagram comenta el podcast que tú piensas que es el mejor podcast y ahí se sacan yo cuando yo los tengo aquí cuando está la lista aquí yo me metí en los comments y ustedes me perdonan nadie votó por molusco en los comments ni por chente ah pero hay que llevarlos al premio pero a eso a lo que voy o lo vota todo el mundo o lo pones tú pues ahí ya tú sabes que esto no tiene credibilidad porque si hay en los comments ahí hay un montón de gente hablando de la ramachorra que se hasta nosotros cogimos votos ahí que me dio hasta risa vamos a ver claro votaron más por hablando post que por molusco y molusco está ya dentro eso yo lo voy a investigar después de este pero es que es verdad hace sentido hace sentido es verdad lo que usted está diciendo no es mentira cuando yo verifique yo vi eso porque me lo dijo alguien primero ese post está todavía sí me lo dijo alguien primero y yo no le creía yo dije imposible que ese post nadie haya votado por molusco yo decía esto es no puede ser esto es una persona mordida el mundo podcastero no quiere a molusco brother me metí y efectivamente no pero esto es lo de podcast nada más no no pero en la categoría no pero en la categoría mejor podcast vamos a entrar a eso ya mismo pero vamos a decir las categorías para que está escuchando esto pero man es que son 20.000 categorías este está molesto no es que son un cojón tú vas para allá porque tú eres plazo yo no voy por un carajo de eso aquí todo el mundo está puesto a que si este es plus one si ellos llegan vamos a ir a rock todos bueno los vamos los que inviten categoría belleza a mí los premios también me da igual ya que estamos diciendo a mí los premios me dan igual pero esto es promo para todo el que es nominado y si Judas Priest y Ossi Osborne suplican para estar en el rock and roll a los fame cabrón pues cualquiera va a querer estar porque eso es promo cabrón es más una cuestión de promoción categoría belleza categoría comedia categoría salud bienestar conciencia social emprendimiento ahí que está Contes Miguel Moda y Jan y Jan está en noticias gastronomía ahí está mi pana come con Juan bota por come con Juan él es el número uno estilo de vida mejor contenido digital todo es digital no sé turismo ahí está el mochileando debe estar allá adentro no vamos a entrar a todos los premios viajes tutoriales viste que eran un montón noticieras independientes noticieras independientes está Jan ahí está Jan eso está súper cool cabrón y de verdad voten por él porque estás un trabajo cabrón yo voy por Jan Atleta Atleta del año eso está bueno pero deben estar los peloteros ahí ¿no? pero es que es que está extraño porque mejor podcast power couple finanzas fitness personal del año influencer del año vamos a los mejores podcast que yo les confieso en verdad yo no los bueno hay unos cuantos que no hay unos cuantos que sí y unos cuantos que no dímelo Kevo ¿qué tiene que decir? nunca lo he escuchado en mi vida yo tampoco una compañera mía de trabajo que está contenta porque Giu está específicamente Giu porque está nominada no me pasa nada me da me da a entender que esto sí funciona porque ella está bien contenta por ella y empezó a escucharlo y no sabía quién era Kevo por eso me acordé de ella voy voy ese sabemos ayúdenme ayúdenme él él hacía cosas con gallimbo cómeme con todo voy era el que se fue viral porque hacía cosas con el abuelo y lo ponía de rapero y jodiendo y él canta reggaetón ah es verdad él canta reggaetón y entonces se blogueaba pues tiene él está ahí pero y cogió una vuelta de coger mucha gente de OnlyFans y entrevistarlas y qué sé yo ahí es que estaba Manolo y Manolo sí 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 siempre es lunes obviamente qué será ese podcast mentores en línea sé quién es también está está pastal ahí ¿verdad? este Chente y Drash obviamente Burbu TV le suena un podcast son un podcast no sé si lo tienen audio le suena un podcast y dice mejor podcast hay que buscar quién votó porque si es podcast tiene que estar en audio eso es lo primero dímelo Gui o Gi dímelo tú has escuchado ese a veces dímelo Gi pero he escuchado dímelo Gi nunca lo he escuchado perdón Gi mala mía cabrón literalmente he escuchado a gente hablando de dímelo Gi pero nunca he escuchado el podcast bueno esto no había escuchado tampoco Supernova OFC el problema es que aquí los nombres están pegados mira para que vean el username de Instagram ahí es que me lo complicaba un poco la comuna ¿qué es eso? es el de Franco Micheo Franco Micheo él mueve ese cabrón mueve no no ese sí sí yo soy molusco pues eso no estaba los otros días eso entró no estábamos ahí eso entró jalado por los pelos porque cuando pero no debe cabrón el que no mira nos envían obviamente yo soy pero usted no me pasa nada yo recibo usted ha entrado la de este que se yo y estaban los que los que entraron y molusco no estaba cabrón molusco no estaba ahí puedo entender el audio gracias no me pasa nada que no es genuino no me pasa nada perre duro ah pues Miguel está en este Miguel Contés están los mejores podcast no en el otro aquí fue que lo vi válgame él es como como cereal empresarial se llama lowkey PR está lowkey que no sé quién exacto queropi sánchez tampoco ese es el de los dreads el stand-opero cristiano que es bien flaco ah ya que entrevistó a la hija de molusco que mensualmente quiere ir a gallimbo pero ya lo cogió como un chiste de que no me invitan cabrón invitan a todo el mundo menos a él gente invita a queropi para gallimbo no te quejes en tus bocas de eso cabrón ya es como un chiste como que pero yo yo bueno maybe él quiere ir a gallimbo probablemente el chiste aquí ya todo el mundo fue así no se llega pero queropi no ha ido sí yo no he ido influenzando chico pero tú no tienes que tú tienes un broche en telecelular sí influenzando quiere que fuera sincero y fue y lo conoce sí son muchos tienes razón pero esto es pre-selección van a coger 5 van a bajar a 5 pues cabrón van a bajar a 3 entre los 5 como los que chistes van a estar en los 5 nosotros estamos ahí nosotros es mucha gente ¿qué? nosotros no me pasa nada como productor influenciando mira la hora machorra ajá Sara 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 Pastor oficial Sara Pastor pues Sara Pastor esa es la que graba aquí Sara Pastor oficial y hablando pues no está ahí mira tienes 4 que se graban aquí pero no sabía que estaba aquí jefa y jevas ¿por qué no estamos ahí? mira soy Erika Michael y el Tony el podcast es Erika que ya no existe no eso y soy Erika Michael lo que existe se grabó aquí ¿tú sabes qué? eso está más cabrón yo tengo que enviar un mensaje yo pensé que ella no estaba ahí yo no pensé que cabrón pero vamos pero tú sabes qué pasa también ahora voy a ahora voy a hacer algo voy a un regaño en público mira estamos hablando de esto de los premios podcast y estábamos leyendo los nominados y sale Erika y Sara Pastor esto esto está el garete yo no puedo creerlo esto es un chiste mira es que alguien que estaba más apasionado que yo se lo estoy voy a regañar algo aquí en público ¿sabes también otro punto? que todos esos podcast que hicieron empezaron a mover su gente para que los nominaran ¿cuántas fuerzas hablando pop de eso? ninguno ok pues ahí está pero verá porque sabíamos por eso no estábamos si nosotros nosotros no pusimos un story como que voten por nosotros carajo no nos movimos a nuestra ficha yo estoy casi seguro que si nos ponemos el paesa ahí estaríamos está Erika Michael cabrón que el podcast lo grabó aquí yo en verdad me senté un día y dije puñeta hubiera sido cool porque vamos a estar ahí la gente lo va a leer cabrón ese es mi punto lo van a leer si queremos que los podcast si lo demás es que el premio el premio el final yo puedo entender yo no pienso que ustedes están mal queriendo eso pero ahora parte de este lado tú todos los bienes sigues cobrando yo tengo que mover esta mierda para que esto se mueva un viernes y ahora la hija pródiga entró síganos en Patreon para que entiendan cuánto falta para acabar esto para hablarlo en Patreon tú dices que lo querías grabar ahora vamos yo puedo entender que esto suena estúpido pero es verdad este tipo de validación vale vale tiene valor pero pero por qué yo me molesto no no ya si maceta va a meter bueno maceta and company pueden meter tres porque hay tres espacios pero por eso eso es lo que me molesta es como que para qué tú vas a hacer el trabajo de crear el post y crear el engagement de la gente votando para coger los votos reales de la gente y pasártelos por el hoyo porque si no salían dos o tres podcasts ahí de verdad para que tú los metes yo no sé esa es la cosa que a mí me deja un poquito estúpido porque Dios prohíba siempre esto siempre le va cabrón a ellos porque ellos mueven masa una cosa súper cabrona y en verdad eso es y Sara Pastor está cabrón porque yo la conozco y hace el trabajo de mover su mierda eso es como que tú siempre el lunes que siempre gana que no es el que está grabando aquí el que grabó originalmente el del Sara Pastor ese es el original pero debe ser el nombre que está entonces en el Instagram claro en el Instagram pero mira siempre el lunes que siempre ganan estas cosas de mover gente a que voten si gana Molusco en estas jodiendas tú de verdad crees que ganó Molusco por los votos ¿me entiendes? eso es lo que no me gusta eso es lo que no me gusta pero pues desde los Oscars no están ahí ellos lo habrán puesto en política y ya pero dicen podcast ¿cómo PPP no está? PPP tiene que mover más es mejor podcast esto no es por ser podcast PPP tiene que estar si hay podcast que tú dices tienen que estar pero volvemos tal vez no están porque no hicieron el trabajo ahí es cabrón Erika tiene que haber puesto eso en hasta en el baño tiene que haberlo puesto este es el regular Gabi no ahorita ahorita bacho suscríbanse al Patreon tres pesitos y se de gota si ustedes quieren terminar esta conversación pues no la voy a terminar aquí no me voy a enfangar vamos a acabar esto ahora vamos a hablar de Patreon pero falta banco no importa para la semana que viene este dale like dale echar comparte este contenido suscríbete si de verdad que estamos en busca de llegar a los 10 mil no estamos pidiendo un millón gente no hemos llegado tan lejos pero queremos llegar a los 10 mil y nos falta bien poco así que agradecido a todos los muchachos aquí serios los controles nos vemos la semana que viene bye 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 esto es Hablando Guapo